¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a empezar. Bienvenidos, mis pequeños de todo el mundo, a una nueva clase desde el área castellana con la propia Nadine en su canal Maestros y Radiando Conocimiento. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender una nueva letra. Eso quiere decir que este video va dedicado en especial a los niños de grado primero, pero que va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que quieran ver este súper video. Nuestra letra del alfabeto que hoy vamos a aprender, nuestra consonante invitada es la letra ñ y es una letra muy, pero muy importante y muy, pero muy bonita. ¿Y saben por qué? Porque la acompaña una virgulilla, a la cual nosotros vamos a llamar coronita y es esa rayita que tiene encima, a la cual nosotros le vamos a decir coronita para siempre acordarnos de ella. La letra ñ tiene una mayúscula y tiene una minúscula, como todas las letras de nuestro abecedario o como todas las consonantes que vamos a conocer. También tiene un sonido particular que es ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Cuando lo hacemos, algo nos vibra aquí. Ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Y como todas las consonantes, también es acompañada de las amigas vocales. Vamos a recordar cuáles son las vocales. A, E, I, O y U. Por supuesto, a esta consonante también la acompañan estas vocales para darles sus respectivos fonemas. Quiero que veamos el siguiente video en donde vamos a aprender la grafía de la letra ñ ñ ñ. Vamos a ver cómo se escribe. Ya sabemos la grafía de la ñ mayúscula y de la ñ minúscula. Ahora vamos a aprender sus fonemas cuando la acompañan sus amigas vocales. Entonces, la ñ ñ con la A suena ñ ñ. La ñ con la E suena ñ. La ñ con la I suena ñ. La ñ con la O suena ñ. La ñ con la U suena ñ. Muy bien. Yo sé que todos en casita lo están practicando, pero quiero que lo hagan ustedes allá solitos. Que se tomen un momento para repetir esos fonemas. Ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ y ñ. Muy bien, pequeños. Ya hemos aprendido dos características de la letra ñ. Hemos aprendido su escritura o su grafía. Cómo la debemos hacer y que no debemos olvidar su coronita que va en la parte de arriba. Que es una característica muy, pero muy importante de esta letra. También aprendimos su sonido y estamos en sus fonemas. Ahora vamos a pensar en qué palabras conocen ustedes que empiecen con la ñ o que tengan la ñ dentro de la palabra. Les tengo tres ejemplos de palabras que llevan la letra ñ dentro de su escritura. Por acá tenemos un muñeco. Ahí tenemos el fonema ñ, la ñ con la E, la ñ con la E. Por acá tenemos un pañito. Pañito. Tiene el fonema ñ dentro de su escritura. La ñ con la I, ñ ñ. Y mi tercer y último ejemplo es una pañoleta. Pañó. Pañoleta. Tiene la ñ con la O dentro de su escritura. Y hay muchas otras palabras como niño, niña, niña. Así que quiero que ustedes desde casa me dejen en los comentarios ejemplos de palabras que empiecen con la letra ñ. Tareas. Vamos a recordar las características que tiene la letra ñ. Vamos a recordar siempre en casita cómo se escribe la letra ñ. Qué características tiene su virgulilla que es como una corona que les expliqué. Que vamos a pensar que era una corona para que nunca se nos olvide hacerla. Porque si no le ponemos la coronita a la letra ñ, pues esa no va a ser la ñ, sino que se va a convertir en la N. Y ese es otro fonema completamente diferente. Entonces, por eso nunca podemos olvidar ponerle la coronita. Vamos a recordar cómo se escribe, qué les enseñé. Vamos a recordar cuáles son sus fonemas. Pero lo más importante es nunca, nunca, nunca olvidar su coronita. Así que tienen esas dos tareas. Dejármelo en los comentarios. Palabras que empiecen por la letra ñ o que contengan la letra ñ y sus fonemas. Y nunca, pero nunca, regla de oro, olvidar ponerle la coronita a la letra ñ. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, amigos. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, chao. Vamos a practicar la letra ñ. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!